Hoy vamos a hablar de un tema importante y relevante para la comunidad de creadores de contenido Y me voy a enfocar en los youtubers Los desafíos a los que se enfrentan los creadores pequeños En plataformas como justamente youtube Antes de arrancar les recuerdo de que pueden visitar el video anterior Que básicamente este video es una extensión de ese video Yo creo que nada le va a costar gastar 3 minutos de su vida Quiero destacar la importancia de los creadores pequeños en la comunidad de youtube Ya que son el corazón y el alma de la plataforma Aportando contenido fresco, original y único En algunos casos Porque en muchos casos se intentan hacer lo que los grandes hacían en sus inicios Pero lo que si es cierto es que sin la comunidad pequeña no habrían grandes Sin embargo a menudo se enfrentan a una serie de desafíos que dificultan su crecimiento y éxito Como los que voy a detallar a continuación Uno de los desafíos más grandes que enfrentan los creadores pequeños es la lucha por la visibilidad Con millones de videos subidos cada día Puede resultar difícil destacar entre la multitud A menudo sus videos se pierden en la vasta cantidad de contenido disponible en la plataforma Por culpa del algoritmo Que prefiere poner en tendencias o recomendar otras cosas Además de la falta de visibilidad muchos creadores pequeños también enfrentan dificultades económicas Y me incluyo Muchos invierten tiempo y recursos en la creación de contenido Pero no siempre ven un retorno financiero inmediato O no lo ven directamente Esto puede ser desalentador y poner en peligro su capacidad para continuar creando contenido de calidad O simplemente desanimar Y hasta aquí el meollo del asunto Es crucial que apoyemos a los creadores pequeños Son ellos quienes aportan originalidad y diversidad a la plataforma Al brindarles apoyo podemos ayudarles a superar los desafíos a los que se enfrentan Y permitirles crecer y prosperar Aparte usted no tan cansado de ver siempre lo mismo Parece que estamos viendo la televisión En youtube Y ni hablar De twitch Por favor ¿Se han dado cuenta de lo que se ha convertido esto? Pasemos a la parte más importante ¿Cómo podemos ayudar a los creadores pequeños? Yo desde el punto de vista Desde el POV de un espectador ¿Puedo hacer algo para ayudar realmente? Si Si Y escuchame bien con atención Que esto no es spam Al suscribirte a los canales de los creadores pequeños Y activar las notificaciones Estarías asegurándote de no perderte ningún nuevo contenido que publique Y si encontrás un video que te guste Al compartirlo en otras redes Esto va a ayudar también a aumentar su visibilidad Y atraer a más espectadores Ni hay que hablar que el algoritmo lo recomienda mucho más Los likes, los comentarios Son cruciales En la mayoría de redes sociales por no decir todo Las estadísticas van de la mano con Las interacciones Ponerte metas está bueno Pero que lo más importante sea que haya interacción Dejar comentarios y darle me gusta Interactúa con el contenido de los creadores pequeños Los comentarios y los me gusta No solo brindan retroalimentación valiosa Sino que también ayudan a impulsar el rendimiento de sus videos Y los algoritmos de recomendación Si tenés la posibilidad Incluso podés apoyar a Okenómicamente Ya que algunos creadores de contenido pueden alcanzar la monetización Pero recordemos que la monetización funciona En función del país Donde la gente te vea Yo soy de Uruguay Y puedo decir que no me va a rendir lo mismo la monetización de YouTube Si me ves solo gente de Uruguay o de Argentina Que si me ves de México, de Estados Unidos O de Andorra Los creadores pequeños son una parte vital de la comunidad de YouTube En este caso Que fue lo que nos centramos hoy Su talento e innovación merecen ser reconocidos y apoyados Todos podemos hacer nuestra parte para ayudarnos A superar los desafíos a los que se enfrentan Juntos podemos marcar la diferencia Y fomentar un entorno en el que los creadores pequeños Tengan la oportunidad de crecer y prosperar Y no ver lo mismo que vemos siempre Lo que en un inicio era una comunidad súper unida Y se transformó en un mar de quilombo De lío, de salseo Que siempre termina de la misma manera Ya para quilombo tenemos a los creadores grandes Ya tenemos una elite entera No quiero que esa historia se repita con los pequeños Y la única manera de lograrlo Es ser diferente a ellos Ser más unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!